Al finalizar cada año la Escuela de Idiomas realiza el Festival de Talentos. Allí se pretenden descubrir todas las capacidades artísticas que tienen los docentes, los estudiantes y el personal administrativo de la Escuela de Idiomas. Nosotros estuvimos acompañándolos este año durante la jornada. Estos son los botones de la Escuela de Idiomas. Son para la hechura de la gatilla. Están en los tres idiomas que son inglés, francés y en español. Cuestan dos mil quinientos, los tres en seis mil. Es la cuarta edición del festival y desde el inicio fue una iniciativa de los estudiantes. Se ha realizado sí con el apoyo de la dirección, de la administración de la escuela y también de Bienestar Universitario. Recordemos entonces que ahorita vamos a tener unas presentaciones de unas bandas, que en este momento hay una exposición de arte plástica adentro en la salita de lectura. Parte de que nos sintamos como pertenecientes a una institución, que haya un sentido de pertenencia, que se perciba que hay inclusión. Cuando yo cuente tres, ustedes van a aplaudir una cosa así frenética, mejor dicho que te haga feedback aquí el micrófono. A la una, a las dos y a las tres. Que suene ese fuerte aplauso. Vamos a darle más duro el aplauso a los compañeros que se están graduando. Hace cuatro años fue que empezamos haciendo, entonces había menos recursos, menos gente que participaba. Desde hace cuatro años estamos haciendo, por ejemplo, la natilla. Y hace dos, tres años que empecé con la cuentería, empecé a presentarme como cuentero. Y es una oportunidad de que la gente muestre lo que tiene. Y muchas veces no se aprovecha. El caso, por ejemplo, de mi amigo el lobo. Porque el lobo, el lobo está decepcionado, está triste, está cansado, pasa sus días y sus noches bebiendo. Y por eso cada vez que está en lo más alto de su borrachera, cuando ya dan las tres, cuatro, cinco, seis de la mañana, dice que Caperucita, que Caperucita es una zorra, que Caperucita se puede largar con cualquiera, que se puede ir con ese otro, que él siempre va a ser el que la oye mejor, el que la ve mejor, pero sobre todo, el que se la come mejor. Son expresiones artísticas diversas. Hemos tenido ya un par de días en la exposición de fotografías, de pinturas. En la mañana tuvimos lectura de cuentos, de poesías y demás expresiones artísticas. Y ya luego, pues ya la tarde de Tarima de Talentos ya sí era como más enfocado al tema de la música. Al final vamos a tener a Desierto Sonora y a Tania Macú. Es una cantante que ya tiene una trayectoria importante en la ciudad. Él es Donatán Zapata, él es Carlos Londoño, Sergio Barrera, Daniel Cardona, el vocalista, bajista, baterista y otro guitarrista. Este evento ha sido una ventana a sacar nuestro arte, nuestra cultura, que es una oportunidad para todos los integrantes de la Escuela de Idiomas. Mi estilo, mi estilo no lo podría definir con palabras. A mí me gusta mucho la fusión, me inclino mucho por lo étnico. Yo empecé a aprender varias cosas del inglés y todo esto, escuchando música de otras partes. Porque no quiero dejar de que bajar, me quiero recoger, me quiero dar la escuela de idiomas de sol, y siento mi música con su corazón. ¡Gracias!